¿Por qué? ¿Por qué el arrogante y rencoroso Aarón había aceptado la ayuda de su madre? Bueno, la verdad es que hubiese preferido abrirse paso por sí mismo, pero sus ambiciones eran inalcanzables de otra forma. Durante su época preparatoriana, Aarón había sido obligado a estudiar en una escuela presbiteriana cuyas reglas estrictas y educación tradicionalista lo sofocaban demasiado inteligente e inquieto como para adaptarse a ese ambiente. Aarón no había alcanzado muy buenas notas debido a que frecuentemente faltaba clases y se conformaba con obtener el mínimo aprobatorio, cosa que no le tomaba ningún esfuerzo. No fue sino hasta unos meses antes de graduarse, cuando tomó la decisión de estudiar arte, que lamentó el no haber sido más disciplinado y menos voluntarioso. De haber tenido buenas calificaciones, hubiese tal vez podido aspirar a una buena beca, pero con los resultados obtenidos en la preparatoria, incluso con dinero, le sería algo difícil ingresar a la universidad de su preferencia. Así que Aarón debió tragarse su orgullo y recurrir a su madre para continuar sus estudios. A pesar de la reticencia de Aarón, la circunstancia terminó por romper el hielo con su madre y poco a poco en los años que siguieron, Aarón, Lucinda y su hijo, tuvieron un nuevo acercamiento. De ese modo el joven se marchó a New York, donde comenzó a estudiar por primera vez con real interés en los cursos que tomaba. Aunque pronto sus habilidades empezaron a rebasar los contenidos de sus materias, y Truman adquirió la fama del estudiante, que con el menor esfuerzo lograba las más altas calificaciones en las clases de dibujo, teoría del color y pintura. El padre, Lucinda, murió hacia el término del primer año de Aarón en la universidad. Dejando una suma para su nieto, sin pensarlo mucho el joven dispuso de su pequeña herencia para adquirir un departamento en Manhattan, que enseguida acondicionó como vivienda y taller, por lo que se convirtió en la envidia de sus compañeros que debían conformarse con vivir en los dormitorios del campus, sin tener mucho espacio ni para sus trabajos artísticos, ni para las citas de fin, fin de semana. Irónicamente, Aarón no sacaba partido de sus privilegios como lo hubiesen hecho la mayor parte de sus compañeros. Había tenido un par de relaciones intranscendentes, más por curiosidad que por otra cosa, y solía decir que se arrepentía de haber perdido tiempo. Sus amigos pensaban que el joven estaba algo loco, desperdiciando así la conveniencia de tener un departamento propio, dinero a discreción por parte de una madre complaciente, y un atractivo físico notable. Pero el muchacho prefería mantener su actitud caprichosa y mayormente indiferente. Era como si cada nueva chica que conocía confirmase su teoría de que el amor parecía no importarle mucho a Aarón, y por lo tanto, tampoco Aarón se interesaba mucho en el amor. Al menos, eso era lo que solía sentenciar. No obstante, el joven guardaba en secreto una especie de obsesión que conservaba desde la infancia. No recordaba, ciencia cierta, cuando había empezado. Pero era seguro que ya llevaba varios años sufriendo un mismo sueño recurrente, que le molestaba varias veces al mes y en ocasiones, más de una vez por semana. No se puede decir que fuese una pesadilla, pero la mayor parte del tiempo le dejaba una sensación desagradable, como de vacío, insatisfacción y una profunda tristeza que no lograba explicar. Cuando era un niño, el sueño solía comenzar en una recámara decorada con muebles antiguos, donde un Aarón de unos diez años se sentaba solo al borde de la cama mientras leía un libro cuyo título nunca alcanzaba a ver. Aarón tocaba la puerta y él salía a ver quién era, pero no había nadie. Entonces Aarón corría por el pasillo preguntando a gritos si había alguien ahí, hasta llegar a una puerta que llevaba al exterior de aquel lugar que olía, a claustro y a encierro. Al momento de salir de aquel edificio oscuro, el ambiente cambiaba. Había sol, como en una mañana de verano, y se podía contemplar el nervioso vuelo de las libélulas sobre el valle verde y el oloroso a hierba fresca. Como después de la lluvia templada, Aarón oía entonces que una voz le llamaba con un nombre que no era el suyo, y que él no podía nunca recordar el término del sueño. Sin embargo, en el sueño Aarón sabía que la voz lo llamaba precisamente a él, y volvía al rostro buscándola hasta encontrar en la distancia a una niña, de unos dos años menos que él, a la cual Aarón apenas alcanzaba a ver. Tenía cabellos rubios y le sonreía desde lejos para después volver el rostro y desaparecer internándose en el bosque cercano. Aarón sentía entonces la necesidad de correr tras de la niña, como si hubiese encontrado a una amiga perdida mucho tiempo atrás, pero la niña corría mucho más rápido que él, y nunca lograba alcanzarla antes de que el sueño terminara. Cuando esto sucedía, el niño se despertaba en medio de la noche sin importar la hora encendía la luz de su alcoba, y tomando lápiz y papel siempre tenía a la mano. Dibujaba lo que podía recordar, en especial aquella niña cuyo rostro apenas sí podía distinguir, de manera que al paso de los años Aarón reúne una extraña colección de dibujos con niñas rubias, en cuyo rostro el único rasgo preciso era la sonrisa. Conforme el joven había ido creciendo, la niña del sueño había cambiado también. A medida que él se hacía hombre, ella se iba haciendo mujer, y con el tiempo le iba permitiendo acercarse más a ella, mientras que la cara, que antes estaba prácticamente cubierta por la bruma, podía verse con más claridad. De esa forma, Aarón pudo definir más y más los dibujos que hacían los cabellos rubios. Eran caprichosamente rizados, los ojos eran verde oscuro, como las malvas verdes. Después de la temporada de lluvia, la nariz breve y fina, la sonrisa era abierta y franca, dibujada sobre unos labios que, conforme pasaban los años, comenzaron a volverse inquietantes para él. El joven y la piel muy blanca, apenas salpicada por unas cuantas pecas, que se movían en su nariz cuando ella sonreía. A medida que el talento del joven se desarrollaba más, los dibujos se fueron definiendo con un realismo asombroso, y después se convirtieron en pinturas con el retrato de una mujer joven, que llevaba siempre un vestido de gasa color durazno, con el talle largo, sin darse cuenta. La joven de los sueños ejercía ya una extraña fascinación sobre el artista, la cual no se comparaba con la atracción que hubiese podido sentir por cualquier mujer real que Aarón conociera. En el último año, el sueño se había vuelto más intrigante y a la vez doloroso. La muchacha seguía sonriéndole al principio del sueño, pero cuando él comenzaba a correr tras ella, al poco rato Aarón se percataba que ella iba sollozando. Luego se volvía y él podía ver su rostro lleno de lágrimas justo antes de que el sueño terminara. El muchacho se despertaba también llorando amargamente, agradeciendo, no tener compañero de cuarto del cual ocultar las lágrimas y buscando frenéticamente los lápices para bosquejar un nuevo dibujo. Pasaron los días y los meses hasta que un año más llegó a su fin. Michi y Fait comenzaban su ajetreada vida estudiantil entre las emociones fuertes de los exámenes finales, las fiestas de los fines de semana, la agitada vida amorosa de la joven peruana, y la interminable lista de asuntos pendientes de Fait que nunca se cansaba de intrometerse en la vida de todos con el sincero deseo de componerla. No siempre con los mejores resultados, pero eso sí, con las mejores intenciones. Michi y Fait se habían ya acostumbrado al cuarto del tesoro, que se había convertido en el estudio que ambas compartían y en donde pasaban largas horas preparando sus clases y trabajos escolares, a pesar de la familiaridad que vamos desarrollando en torno a las cosas que afuera del tiempo se van haciendo cotidianas y comunes, Fait seguía sintiendo una extraña fascinación hacia la habitación y todo lo que ella vía. No obstante, no acertaba en entender la razón de aquel sentimiento extraño que la embargaba de vez en vez al estar en aquel lugar, en especial si se encontraba a solas. Adicionalmente, desde el primer día en que habían entrado a aquel estudio clausurado por una razón para ellas desconocidas y en condiciones tan sui generis, la joven rubia había empezado a sufrir una especie de ataques de ausencia. En esos momentos extraños en que el alma parecía desprenderse del cuerpo ajena, toda la realidad para abandonarle recuerdos queridos, sueños ansiados o tristezas ocultas. Lo curioso era que en esos instantes Fight no sentía más a sí misma y vivía por segundos escasos imágenes que solamente podía ver en su mente y que no podía comprender. La escena del joven corriendo escaleras abajo se repetía una y otra vez, siempre dejándola con esa sensación de blanco colía profunda que le oprimía el pecho como si hubiese perdido para siempre a alguien importante y querido. Después de volver de esas ausencias a la joven se la pasaba varios días deprimida y solamente se reponía por la gran fuerza de voluntad que tenía y esa incansable energía que la movía a preocuparse por los demás, más que por sí misma. Michi notó en más de una ocasión la tristeza de su amiga que ella interpretó como preocupación por su madre y se limitó a hacerle compañía e insistirle en salir y advertirse para alejar los nubarrones mentales que agobiaman a Fayt. No obstante, aquel cielo oscuro parecía aumentar su penumbra solamente y las visiones se sucedían cada vez con mayor frecuencia. siempre con los mismos resultados. Finalmente, una noche, las cosas tomaron un rumbo inesperado. Michi había salido con un estudiante de leyes que acababa de conocer en una fiesta y Fayt se había quedado en casa para terminar un trabajo para su curso de psicomotricidad. El departamento estaba totalmente sumido en el silencio escuchándose solamente el ruido de la lluvia sobre las ventanas y el golpeteo de las teclas de la computadora de Fayt mientras ella trabajaba frenéticamente en el estudio. Fue entonces que sucedió aquello. Aquello, Dios mío. Un relámpago iluminó la estancia con mayor claridad que la lámpara de Fayt usaba. E inmediatamente después, el cuarto entero quedó en tinieblas mientras la muchacha se lamentaba por la centésima vez en su vida por no tener una fuente de poder alterna que le permitiese seguir trabajando a pesar del apagón. La joven se levantó a tientas del escritorio donde estaba trabajando que no era otro que aquel que había encontrado en el cuarto desde la primera vez que habían descubierto la habitación oculta. No obstante, cuando estaba intentando caminar a esa la cocina por una vela, la energía eléctrica se restableció y ella corrió inmediatamente a la computadora para ver qué cantidad del archivo en que había estado trabajando se había alcanzado a salvar. Pinche y desgraciado Word que no graba automático, Dios mío. Para su gran alegría, no se había perdido ni una sola línea, pero esa buena pasó a segundo término cuando los asombrados ojos de la joven llegaron al final de la página en la que había estado trabajando y se dio cuenta que por misterioso y loco que pareciera había una línea última, más bien unas cuantas palabras que ella no había escrito. Restregándose los ojos volvió a leerla en la pantalla del monitor sin querer aceptar lo que era evidente. Ahí frente a ella en el mismo tipo de letra que ella estaba escribiendo se podía leer claramente El doble fondo del cajón derecho Fight pensó que estaba a punto de volverse loca y en un último intento por recuperar la cordura borró aquel mensaje que parecía una mala broma de Michi pero como la joven no estaba en el cuarto era pues imposible que ella hubiese sido la autora de semejante mensaje. La joven rubia se sacudió el cabello intentando aclarar sus pensamientos y con dedos nerviosos intentó seguir escribiendo. Sin embargo después de pocos minutos los dedos no le respondieron más. En cambio los ojos parecían habersele clavado en el cajón derecho del escritorio sin poder resistir más. La muchacha abrió sacando todos los objetos que habría dentro de él con una ansiedad incomprensible. El doble fondo del cajón derecho se repetía a sí misma sacaba lápices papeles grapas clips y otros objetos hasta que el cajón estuvo limpio. El doble fondo del cajón derecho El doble fondo del cajón derecho con las manos temblorosas palpó en el fondo del cajón hasta que las yemas de sus dedos sintieron una ranura en una de las orillas del cajón presionó con el índice y fácilmente la madera se dio levantándose para dejar ver el contenido ligeramente polvoriento de aquel segundo fondo oculto tal vez por muchos años descansaba un libro de piel de grandes páginas la joven lo tomó en sus manos y al instante la visión de otras manos más grandes y de movimientos enérgicos escribiendo sobre las páginas de aquel libro le vino a la mente la visión se cortó y ella se vio presa de una gran ansiedad que la llevó a limpiar el libro con el lienzo que usaba Michi para limpiar la pantalla del monitor y que estaba a la mano inmediatamente Fayda abrió el libro y se dio cuenta de que era más bien una especie de libreta que en la primera página tenía escrito a mano un poema en inglés que rezaba así stop all the clicks cough off the telephone prevent dog from barking with a juicy bun silence the pianos and with move them drop bring off the coffin let the mourners come let airplane circle mining overhead escribir on the sky the message she is dead she is dead put creepy balls round the white necks of the public stops let the traffic police men wear black cotton gloves she was my north my south my east and west my working week and my sound I rest my noon my midnight my talking my song I sound just love would lie forever I was wrong the stars are not wanted now put out everyone pick up the moon and dismantling the sun pour away the ocean and sweep of the wood for nothing now can ever come to any good la joven reconoció el poema recordándolo de su clase de literatura en la preparatoria pero nunca antes como en ese momento le había parecido tan desoladamente triste de repente era como si el pozo de sus sentimientos más angustiosos y amargos se hubiese abierto para dejar de verter todas sus ocultas penas aquellas que incluso ella ignoraba llevar encerradas en el alma las lágrimas acudieron a sus ojos si hubiese querido dejar la habitación y arrojar al fuego aquel libro extraño cuyo solo contacto parecía someterla a un estado de duelo inexplicable e irracional pero al contrario una fuerza extraña la impuso a seguir leyendo lo que estaba escrito en las páginas que seguían en la segunda página con la misma letra decisiva y de rasgos largos había escrita una fecha 2 de julio de 1923 3 3 2 de julio 2 de julio 3 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 de julio